La historia de que Perón empieza a dar la mecha a la tía, ¿cuántos años más que tenía que dar la tía? Siete años más que para ese entonces era mucho, o sea, vos fijate que en ese entonces las mujeres escondían su edad, ocultaban su verdadera edad, las coquetas señoras siempre ocultaron la edad. Ahora, la historia con Mecha, ¿era antes de Aurelia o después de Aurelia? No, fue mucho antes. Ah, empieza antes, mirá que tía puerca, estará bastante puerca. Perón, cuando termina el colegio militar, va a Santa Fe y Entre Ríos, Paraná, están algunas ciudades de Santa Fe, donde hace sus primeras armas como militar, digamos, sus primeros fuegos como militar. Y luego Perón viene destinado a la escuela de suboficiales Sargento Cabral, en Campo de Mayo. Eso es el año 1920. Ahí Perón empieza a mirar a su tía con ojos de varón. Y su tía, ni distraída ni mucho menos, observa esa bella sonrisa de su sobrino, que había una observación hacia ella. Mecha era una mujer bellísima, alta, fina, distinguida. Era una mujer encantadora. Y Perón la empieza a mirar con esos ojos, tipo pícaros, pero sabiendo que era algo medio promiscuo, porque, aparte, vamos a decir la verdad, no era una tía carnal, era una tía segunda. Pero guarda, porque no importa si es tía segunda o tía primera o tía tercera. Lo importante es que había una relación muy estrecha entre esa rama de la familia Perón con la de Juan Domingo, ¿no es cierto? O sea, esta señora era hija de Eduardo Perón, un hermano de su abuelo. Pero tenía un hermano esta señora mecha que se llamaba Conrado. Conrado era un esgrimista igual que Perón. Perón era un gran, fue campeón de esgrima, de espada, fíjate vos. Y este Conrado era el que lo apadrinó a Perón en Buenos Aires. Y entonces Perón pasaba muchas temporadas en la casa de Conrado. Y en esas temporadas aparecía Mecha. La cuestión es que en el año 22 se produjo el momento más álgido del romance. ¿Y por qué descubro esto? Yo no novelo en el libro, no hago novela, no invento. Solamente apelo a los papeles. Encontré tres cartas de Perón dirigidas a su tía Mecha en el mismo mes. Una el 2 de noviembre, la otra el 20 de noviembre y la otra el 30 de noviembre. Estaba como loco, pero perdoname una cosa. ¿Quién escribe tanto? Ni uno que tiene el mail te escribe tanto. Mirá, yo creo que eso va a llevar... Es como si hoy mandaran 10 WhatsApp seguidos en el mismo día. En ese momento no había WhatsApp, no había mail, no había nada. Imagínate, tres cartas. Qué lindo, que un tipo te quiera así. De puño y letra. Donde Perón se juega toda la ficha de su vida. Ahora, perdón, ¿cómo conseguiste las cartas? Te pedí que me pregunte algo. Decime alguito porque esas cartas, escuchame. Tengo que agradecer a algunos colegas míos, como Jorge González Crespo, que él tenía dos cartas. Marcelo Rasquete, que es un sobrino de Perón por el lado de los Toledo. Ellos me facilitaron las tres cartas. Qué grave. Ahora, me dieron la posibilidad a mí de publicarlas, porque hace varios años atrás ni se les ocurrió publicar esta historia. Esta historia... Esas cartas eran fuertes, de amor terrible. Y eran cartas donde Perón hablaba y le decía, mi hermano está a favor, el tuyo también, avancemos con tus tíos, avancemos con tus primos. Perón estaba buscando adeptos para que sea algo... De aliados. Aproba, claro. Y no tenía aliados. Sus únicos aliados fueron el hermano de Perón y el hermano Conrado de Mecha. Porque el hermano también quería que Mecha se case. Y aparte se casaba con su sobrino Juan, que era campeón de espada. Era un hombre con gran futuro. Un hombre encantador. Imaginate. Pero claro, la abuela de Perón, Dominga Dutey, sus hijas del primer matrimonio, estaban espantadas. Y todas las tías, imagínense, una época de gran moralina. La abuela de Perón se llamaba Dominga. Dominga. Y por eso él se llamaba Juan Domingo. Exactamente. Exactamente. Bueno, estaban todas enojadas. Las Dominga, las no Dominga. La cuestión que Perón el 30 de noviembre escribe la última carta y le llega a decir, dejaría todo, mi carrera, mi vida, todo, por estar al lado tuyo. Y Mecha cede ante esa propuesta. Cede en forma negativa. Porque, aparte, hay otra cosa que no nos olvidemos. Una cosa que yo me meto con una tía que no tiene el mismo apellido que yo. Y otra cosa que la tía se llama... Ella llamaba Perón. Era Perón. Era Perón, Perón. Exacto. Era Perón, Perón. Qué grande sos. Imaginate lo que se hubiera producido en ese instante. La verdad es que ese romance de Perón luego se repite porque Perón vuelve sobre ella en el año 39. Vuelve encima de ella. Y él le vuelve a proponer matrimonio antes de subirse al barco que lo lleva a Europa, que lo lleva a Génova. Y ella le vuelve a decir que no. ¿Y pero por qué le decía que no? Yo creo que ella también tenía una especie como de... Prejuicio. De prejuicio por el parentesco. En las cartas que te conté hubo dos días que pasaron juntos. No imagino lo que pasó porque no lo dicen. Pero hablan de esos dos días que se deben haber ido. Andá a saber a dónde. Pero qué lindo. Para que nadie los moleste. Pero qué le vamos a decir que vayan. Está todo muy bien. Yo hago la imaginación, novelo y digo qué grande que es la historia de este hombre. Es un genio. Escúchame, ¿cómo se termina la historia con Mecha, por favor? La historia con Mecha es triste. Es mucho más triste de lo que vos te crees. Cuando Perón regresa a Europa, empieza a tener vida pública, secretario de Trabajo y Previsión, la conoce Evita. Y fíjate vos que en ese momento Perón la vuelve a ver a Evita en el acto de Luna Park y ahí la invita a cenar esa noche. ¿Y qué hace Perón? Perón la lleva a vivir al departamento de al lado, ahí en la calle Posadas, entre Ayacucho y Callao. Pero, ¿cómo sigue la historia? Los militares amigos de Perón, Filomeno Velasco, jefe de policía, Virginio Zucal, que había sido agregado militar en Roma, ven con gran preocupación que una jovencita actriz se pusiera al lado de Perón. Y ya había habladurías de que Perón estaba con una actriz mucho más joven. Y lo toman como una amenaza no solamente para la persona de Perón, que era en ese momento secretario de Trabajo, sino que lo toman como una amenaza para el ejército. Entonces ellos empiezan a ver de qué manera la pueden espantar a Eva en la vida de Perón. Le ofrecen un, fíjate vos, jefe de policía, Filomeno Velasco, le ofrecen un contrato millonario para irse a trabajar a Estados Unidos como actriz. Y ella dijo que no. Y ella dijo que no. Y entonces, cuando ya no tenían más recursos, ¿qué hacen? Zucal, su íntimo amigo, su uña y carne de Roma, se acuerda de Mecha y dice, convoquemos a la tía para que Mecha vuelva a aparecer y lo conquiste a Perón. Y Mecha se presta para este juego turbio. La utilizan como ariete de una espada venenosa, pensando de que Perón iba a ceder cuando Mecha, imaginate que ya le había dicho dos veces que no, cuando Mecha fuera a decir, me interesa seguir contigo. Pero vos viste. Y Mecha, fíjate que la llama por teléfono a Eva Perón, a Eva Duarte en ese momento, y se encuentran en la confitería que queda aquí, pocas cuadras, Jockey Club, en la calle Cerrito y Sarmiento. Y claro, Evita era una jovencita, Mechará la tía, llevaba el mismo apellido que Perón. Y encima, había sido dos veces propuesta y rechazado el matrimonio a Perón. Los militares pensaron, esta es nuestra espada, a Evita la corremos de un costado. En esa entrevista, en esa confitería, Evita, para hablar bien en criollo, la debe haber sacado carpiendo a la Mecha. Seguro. Y le dijo, Perón es mío. Ese, era de ella. Y sabés una cosa, Perón nunca más volvió a ver a su tía. Pero lo bien que hizo, si ella lo traicionó con el amigo. En realidad... El amigo un traidor. El amigo fue el traidor. Sí. Digamos, Vilasco, Filomeno Velasco, yo creo que fue el fundador del gorilismo en la Argentina. Ah, sí. Y porque vos, fíjate, sacar la Evita de la vida de Perón fue una acción gorila. Claro, la primera gran acción gorila que existió antes. Sin quererlo, sin quererlo. Claro. Fíjate vos. Y Mecha, tristemente, yo no pude encontrar ni cuándo murió, ni dónde estuvo enterrada. Y he revisado el cementerio de Varadero. Ya veo que te has revisado todos los cementerios. Y no he podido encontrar más esa mujer. Yo creo que ha muerto en la gran soledad, sabiendo que había sido utilizada y que se prestó un juego en el que nunca debería haber estado. Te escuché contar una historia preciosa al día de la presentación con alguien que estaba allí. Una noche tomando vino... Mira, no lo conozco, ¿eh? Pero me acuerdo el nombre. Y me acuerdo de él como si lo estuviera viendo. Una noche estábamos tomando unos buenos vinos en la casa de Eskenazi. Sí, señora. ¿Y qué te ayudó Eskenazi? ¿Qué te dio así tan generosamente, aparte de rociarte con los mejores vinos, no? Ezequiel Eskenazi es un gran amigo que él es quien tiene las copias de las cartas que Perón le escribió a María Tizón desde Europa. ¡Ah! Estas cartas, el mayor interés que tienen para los lectores, para los oyentes, digo, y para los lectores, es que es la primera vez que se sabe lo que Perón pensó y vio de Europa. Todo lo que han escrito de Perón, desde Page, Félix Luna y todos los historiadores, han escrito y no han sabido, todos han especulado. Perón era fascista, Perón no era fascista. Bueno, acá sabemos. Eskenazi en una noche, no sé, de desprendimiento, que a mí me quedó, me dejó asombrado. ¿A quién se las fue a dar las cartas? Justo a vos, te la botuches a suerte. Mirá, yo creo que, no sé si es suerte o es el destino. Fíjate que para mí Perón no es alguien ajeno. Mi abuelo fue su abogado, fue su amigo, fue su confidente. Mi abuela materna fue prima hermana de Eva Duarte. O sea, yo soy un inquieto buscador de los hechos de la historia real. De estos dos personajes, yo en mis libros no digo si son buenos o son malos. No hago política. Yo lo que hago es simplemente tratar de descubrir la verdad histórica. Y eso, hay amigos que, enterados de esa tarea, como Eskenazi, González Crespo, me ofrecen sus cartas, me ofrecen sus documentos, porque saben que yo esto lo hago, trato de hacerlo con seriedad. No soy yo quien para juzgarme, pero trato de hacerlo con la mayor seriedad posible. Y no hay nada que me mueva en mí. No hay un interés espurio. No hay plata. No hay dinero, no hay un interés ideológico. Vamos a contar que es un abogado muy exitoso. A él le va muy bien. No, no sé si soy mi abogado. Pero por lo menos ganas plata y podés mantener a tu chico. Puedo mantener a mis seis hijos que no es poca cosa. Te podés poner un saco marrón. Y aparte otra cosa, les voy a mostrar qué puede hacer. Presta atención a tu cámara. Mostrá tu reloj y la corbata. Mi reloj. La corbata le hace juego con el reloj y con la tapa del libro. Y te imaginás que este así todo es peronista. Decime una cosa. La gente tiene otra imagen de los peronistas. Es cierto. Y vos tenés sensibilidad social, todo es tremendo. ¿Cómo puede ser que vos no seas... Viste, todos tus aplausos son para nosotros. Mirá, lo que vos decís es muy simpático y es cierto. Hace unos años atrás cuando presenté uno de mis libros, estuve en Los Tordos justamente presentándolo. Y fue gracioso porque tuvimos una conferencia con la gente que vino ese día. Había primas de Evita, había muchísima gente. Y cuando fuimos a comer con el intendente, él me dijo, Ignacio, hay una sola cosa que lamento de vos. ¿Cómo no sos negro y morocho? Porque este discurso como sos no te lo cree nadie, dice. Claro. Sos muy creíble, te digo. La verdad es que lo que pasa es que soy creíble, ¿sabés por qué? Porque si bien mi madre es de la rancia oligarquía, mi madre es un iburo de apellido, por lo tanto tengo una antigüedad en la Argentina y son presidentes de la República, derrocaron a la democracia, mi padre es nacional y popular. Entonces yo tengo esa conjunción que me permite tener las dos miradas de la Argentina y tratar de elegir cuál es la que más me gusta. Nacho, te lo den en broma, no se olviden, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.